hola amigos sean todos bienvenidos hoy vamos a hablar sobre cinco características que nos va a impulsar a que podamos utilizar el pasto estrella si estamos en trópico medio trópico bajo y queremos producir más leche más carne con un pasto que se recupera rápido que es muy tolerante que soporta sequía que es un pasto que es maravilloso para la producción lechera y también nos puede servir como decíamos antes para producir carne un pasto para pastoreo que puede también hacerse como paca de heno y que se puede utilizar si quisiéramos también para silo es un pasto excelente que puede servir para que puedas desarrollar tu ganadería de una forma eficiente con un gran alimento de una gran recuperación si les gusta nuestro canal no olviden suscribirse si les gusta nuestro vídeo del día de hoy no olviden regalarnos ese like sean todos bienvenidos quieres desarrollar un proyecto ganadero has empezado te han ido mal las cosas necesitas quien te ayuda a reconducirlo o quieres empezar desde cero nosotros tenemos un servicio muy económico para que tú puedas empezar tu proyecto ganadero o mejorarlo en la distancia de una forma muy económica que te va a permitir que puedas desarrollar un negocio ganadero que sea exitoso contáctanos es un pasto de unas características medias proteicas que puede estar entre un 7 un 12 por ciento y que se puede cosechar muy rápidamente si lo consumimos a los 21 días que el pasto crece rápido está en el punto idóneo para ser consumido lograremos el contenido proteico más alto por tanto si hacemos un manejo con buena fertilización rotándolo bien los animales y aprovechando todas las excretas que dejan los animales va a recuperarse muy rápidamente lo importante es consumirlo en esos 21 días si lo dejamos pasar mucho ya no hablamos de 21 días si no hablamos de 36 de 45 días pues va a ser más pobre en contenido proteico por tanto cuanto más rápido lo consumamos en esta medida de 21 días vamos a lograr que los animales produzcan mejor se alimenten mejor y logren un mejor rendimiento con un pasto que realmente funciona bien además siempre y cuando lo pastoreamos a ese momento esos 21 días va a ser mucho más digestible el animal le va a apetecer consumirlo y va a consumir bastante porque está en un punto proteico donde no le va a hacer daño donde va a ser fácil que haga una digestión una rumia y pueda consumir más cantidad de alimentos si lo dejamos envejecer como decíamos antes ya se va a dignificar y va a ser un poco más difícil de digerir va a ser un pasto más leñoso un pasto que va a tener menos contenido proteico y que se va a ser más difícil o menos palatable para los animales y menos productivo por tanto esa regla de los 21 días es importante si no podemos a los 21 que sean máximo unos 30 días sería un buen momento para que se pastorear y diera una buena proteína para que los animales realmente sean productivos otra ventaja que tiene este pasto es que tiene un rango amplio de pisos térmicos va desde los 0 hasta los 1800 metros quiere decir que se va a adaptar a diferentes zonas que se puede manejar en diferentes sitios de cada país y puede servir para que se manejen diferentes pisos térmicos por tanto vamos a poder aprovecharlo de una mejor manera e incluso hablamos siempre de 1800 pero estos pastos pueden llegar hasta los 2000 metros sin problema la recuperación va a ser un poco más lenta pero también pueden funcionar se pueden utilizar y se pueden pastorear de una forma eficiente esos pasos realmente alimentan cuando lo hacemos en cortos tiempos en periodos no muy lejanos que la pastura no se lignifique y se pueda consumir de una forma agradable para el ganado que esté en un momento que el animal lo pueda digerir bien tenga buena digestibilidad y sea realmente aprovechable quizás la característica más importante que puede tener el pasto estrella es que puede soportar una cantidad de animales un pastoreo alto en carga puede tener de 4 a 5 animales pastoreando sin que el pasto se estropee mientras manejemos una rotación bien hecha podemos hacer incluso utilizar como decíamos antes esas mismas excretas para abonar esas pasturas y podemos hacer a través de franjas llevar los animales para que lo consuman de una forma racional tengamos el alimento bien fraccionado podamos darles cantidad a los animales y además podemos aprovechar todas esas cretas orgánicas para poder producir un abono no quiere decir que después no lo hagamos con un abono químico si así lo consideramos pero es una forma de que el pasto crezca rápido de que el pasto se aproveche más y que este pasto soporte unas cargas mayores también hay que decir que este pasto tolera mucho la sequía es un pasto que en periodos en zonas donde hay mucho trópico funciona bien durante varios periodos de sequía porque aguanta no es un pasto que se acabe es un pasto que soporta bien y que puede alimentar animales por tanto es una alternativa muy buena para zonas tropicales donde hay muchas incidencias de veranos graves de veranos fuertes y donde el alimento recupera muy lentamente el pasto estrella va a soportar el pisoteo va a soportar ese verano intenso y va a soportar cargas altas de animales si lo manejamos bien si no dejamos que se empajone que se acolchone vamos a lograr tener un alimento permanente de calidad y que los animales van a generar unas buenas producciones por tanto es una gran alternativa muchos me preguntarán si este pasto lo podemos utilizar para reservas como dijimos al principio del programa podemos hacer heno con ellos no es el heno más adecuado para terneros pequeños porque las venas son un poco gruesas pero para animales adultos funciona muy bien también lo podríamos coger cortar guadañar y ensilar y funcionaría también como si los podríamos empacarlo en bolsas o podríamos empacarlo en tanques y funcionaría bien sería un pasto que conservaría su valor nutricional siempre y cuando lo cortemos sobre esos 21 a 30 días y tengamos esos pastos ensilados o convertidos en heno así tendremos una buena reserva de comida y no tendremos padecimientos cuando vengan los veranos intensos tienes poco espacio quieres aumentar las cargas en tu finca necesitas más comida pero no tienes más espacio la alternativa a tener son los pastos de corte una de las alternativas que puedes tener que es muy eficiente es establecer en tu finca bancos de pastos de corte para que lo puedas replicar y tener mucha más comida sin comprar más tierra ellos te permitirán aumentar las cargas y alimentar los animales de una mejor manera nosotros tenemos diferentes tipos de semillas para diferentes tipos de pisos térmicos que te permitirán que establezcas en tu finca tu banco de semillas lo repliques y tengas toda la comida que necesitas contáctanos y finalizando la apreciación de este pasto estrella podemos decir que lo podemos utilizar para animales adultos para animales medianos o para animales grandes en cualquier época del crecimiento podemos utilizar este pasto salvo como decíamos al principio de pronto animales muy recién nacidos muy pequeñitos no sería el pasto más idóneo pero de resto todas las etapas todo tipo de propósito animal podría funcionar bien y podríamos tener un alimento que podríamos utilizar durante todo el año sin problema recuperación rápida un pasto que se maneja bien un pasto que se ayuda a fertilizar rápidamente y que tiene un contenido protéutico mediano que puede servir muy bien para producir leche para producir carne y para manejar en animales doble propósito un alimento para trópico bajo trópico medio que va a funcionar de una forma correcta si les ha gustado nuestro canal no olviden suscribirse si les gusta este vídeo el día de hoy no olviden regalarnos ese like y pedirles por favor que nos acompañen aportándonos ideas aportándonos sugerencias de nuevos programas para que podamos hacer nuevos contenidos que surtan y llenen todas esas falencias que a lo mejor tienen o que quieran mejorar los conocimientos que ya tienen estamos dispuestos a escucharlos estamos dispuestos a ayudarlos y la idea es poder realizar mejores contenidos cada vez más muchas gracias a todos por habernos acompañado en este vídeo del día de hoy y esperamos que sigan con nosotros en un próximo vídeo nos vemos en una pronta y próxima oportunidad hasta siempre muchas gracias